... Estamos en Ajo, en las cuevas de La Ojerada. Acabamos de aparcar el coche. Nos hemos venido aquí a dar una vueltecita. Mira qué chulo está. Está el cielo gris, pero la temperatura... ...es buena, será de veintipico de grados. Mira cómo está la entrada. Hay una señora intentando saltar la valla... ...porque la entrada parece ser que está tapada con unos palos ahí en el medio. Hola, cariño. Qué guapa estás, tesoro. ¿Cuánto te quiero, hija? Te quiero mucho, mi amor. Mira, ven. ¿Dónde estamos, hija? Estamos en un lugar muy peligroso. Sí, ya veo. Porque la gente está brincando por ahí. Claro, si es que esto es un lugar que no... ...que no, mira, muy bonito, pero no se puede pasar más. Ya. Mira, ahí está. Allí tienen ustedes una cueva muy hermosa. Ah, sí, allí. Bueno, para ir con esta... Sí. ¿Se puede ir con la niña? Sí, se puede ir con la niña. Allí hay una cueva preciosa y luego salen de abajo las fuentes de agua con la zona. Sí. Salen... Ah, para... Ahí hay una cueva preciosa. ¿Sí? ¿Se puede andar con la niña? Sí. La niña mejor que nosotros. La niña mejor que nosotros, sí. Mira, ella como una cabra saltando por los lados. Como una cabra, ya. Sí, sí, está claro. Está claro que sí. Es lo más bonito de aquí, claro. Sí, claro. Aquí hemos venido, pone cuevas, la agujerada. Entonces me imagino... Está la cueva allí. Sí. Como un geyser. Con las olas salen los chorros de agua. Qué bonito. Qué bueno. Gracias. Mejor que nosotros, dice el señor. Para, ponemos el culo encima de un geyser y... Este camino de aquí, no lo sé, si quieres... Hasta que yo diga. Cuando yo diga, se acabó, se acabó. Y lo voy a decir pronto, eh. No, a la cueva no voy a llegar. Porque yo... Paso de peligro... No, es que fíjate, Chema, esto. Ya empezamos mal. ¡Ole! Como brincas. Yo sé a brincar. No hay ningún peligro, eh, hasta la cueva. Ya, bueno. A no ser que os queráis suicidar, entonces sí, hay posibilidades, pero... Quita, José. Pero vamos, que no... Que es un caminito, eh. Tú tranquila. Bueno. Menudo tema del suicidio, que hemos tocado. Bueno. Si te intentas tirar, te puedes tirar, pero si no quieres, no. Estoy flipando yo. Entre el viejo de los geyser y las tías del suicidio, me parece a mí, José, hasta que yo diga, me va a dar igual la gente, me va a dar igual todo el mundo, es hasta que diga yo. Me parece muy bien, José. Es que flipo, si te quieres suicidar, vete a tomar por el culo. Mira, una patina de los históricos, no le pisemos, amo. No le pisemos, cariño, muy bien, cielo. Porque si no se ve muy peligroso. ¿Qué es esto? Mira, María. ¿Qué ves? A ver esto. A ver. Sí, pues era como, como es. He encontrado otro ese. A ver, ¿qué tal? Dejame un poquitín, cariño. Mira. Son fósiles. Mira. Eh, cuidado, María. ¿Estos? Mira. Sí, nos vamos a quedar. Estos, 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 estos como. Sí. Como, como se hace. Como se hace. Como se hace. Sí. Y como se hace, y como se hace una mano. Mira, amo, mira. Sí, parecido a una mano, ¿verdad? Ven para, cuidado, ven para acá. Ven por aquí. A ver por aquí. Ay, qué bien. Mira, hay más fósiles. En esta parte, María. Por aquí, por aquí. María, en esta parte de aquí también hay fósiles. Mira. Mira. Sí, aquí. Aquí ya, aquí ya nos quedamos. Venga. Sí, José. Que yo a la cueva no voy a ir. Pues, pues, si hay una cueva muy bonita. Es una cueva muy bonita. ¿Y qué quieres hacer, José? Sí, pero hasta dónde quieres ir. Vamos a ir para allá, a ver, hasta dónde se pueda. Bueno. Pero si es que no es peligroso, si está bien. Peligroso, ¿eh? Estamos aquí, vamos a ver algo. A comida. He visto algo que la ponía. No sé por dónde se bajará. A ver, vamos por aquí. No sé, no sabes por dónde se bajará, porque no han marcado el camino, José. Por ahí hay un camino. No tiene ni idea. Sí, sí, tengo ni idea. Mira, hay el camino. ¿Le ves ahí? Mira, a ver. Ahí no le ves. Aquí hay un camino. ¿Lo ves? Sí. Sí, pero bueno. Ay, mira, un fósil. Mira, hay fósiles. Es un caracol, de hecho. Dale la mano a la niña. Es lo único que te voy a pedir, eso sí, ¿eh? Mira, me han tenido fósiles. No, son caracoles normales. Dale, ven. Esos son caracoles normales, María. Sí. Cariño. Ven, vamos. Ok. Vamos. Ven por aquí. Aquí no quiero ver el resto. Bueno, yo me he traído los zocos. Mira, no son las paliposas. ¿Qué, cariño? Es una paliposa. Ah, qué bien, una mariposa. Ah, qué bien, una mariposa. Aquella playa que será la playa de ajo, seguramente. O de enoja, una de las dos. Porque estamos en ajo y enoja y ajo están al lado. Pues será la playa de ajo, seguramente. Una de las que tengo. Pero mira qué bonito. Y mira, ahí hay una cueva. Mira, mira qué bonita. El agua está ahí como más clarita, color turquesa ahí. Tendrán unas algas especiales. Y nada, pues por aquí, andando una vueltecita. Estos caminos de mierda no me gustan, pero bueno, es lo que hay. Dice que, mira, mira dónde va la niña. Y decía el viejo, sí, la niña mejor que nosotros. Hombre, si la cogen, sí. Ahora me toca bajar a mí, que soy porque la niña. Porque yo me tengo que agarrar al suelo. Que tengo un pánico atroz. Así. Es que es así. Aquí me has bajado. ¿Qué, cariño? Sí, espera un segundito. Ya voy, cariño. Dale la mano, a ver. Ah, vale, vale. No está nada. No está nada. No está nada. Por Dios. No está nada. Voy, espera un segundito. Bueno, vamos a grabar las que estén aquí. Voy, cariño. No las sueltes, ¿eh? No las sueltes. Mira. Estás en las cuevas. Están aquí. Mira. Se llama ojerada porque parece que tiene dos ojos. Digo yo, será por eso. Ojos. Ojos, ojos, ojos. Ojerada. Ahí se están haciendo las fotos aquí los dos. Y nada, y aquí es lo que decía este señor, que salen los géser como para arriba. Vamos a verlo. Muy bien. Dile. Dile. Como hay charcos y cuidado, que hay charcos y lo empiezo haciendo regalos. A veces te ayudo, ¿vale? No, no, tú, a ti que te ayude, Abú. Que yo ya soy mayor, hija. Y yo también. Escúchame, ahí hay agua. Es o bien porque ha llovido, o bien porque el agua del mar sube y cuando hay marea alta llega hasta aquí. Eso lo vamos a averiguar enseguida, porque voy a chupar el agua, a ver si esta agua es salada o es dulce. Es dulce, esto es agua de lluvia. Pues mira que me hacía mi ilusión pensar que aquí subía la marea. Pues es agua dulce, es agua de lluvia. Ha estado lloviendo estos días, se conoce que ha bajado por ahí, y se ha quedado aquí en los huecos. Y yo pensando que esto era agua de mar, que subía el mar hasta aquí. Y yo pensaba, claro que subía toda esta cantidad y que por aquí arriba, pues iba por los geyser para arriba, pero que no, que no. Me parece a mí que me he hecho yo aquí una película de puta madre y no es así. Pero mira que bonito es. Mira que bonito. Mira que bonito. Mira que chulo, parece un cuadro. Parece un cuadro. Esto es impresionante. Además, fíjate esa pared, está vertical. Parece como que la hubieran puesto, ¿sabes? Es impresionante. Es impresionante. María, María. Ya. Se acabó. Vale, he dicho ya, ya lo sé, pero he dicho que ya. Vamos a mirar el otro ojo. Y ya está. ¡Ay! Mira, este es el ojo hacia la meseta. ¿Sabes qué te digo? Pues hacia la meseta, hacia la tierra. Entonces estamos aquí, es ojo para la tierra. Ojo para el mar. Hay aquí una corriente. De la leche. Maravilloso. Bueno, vamos a ir hasta el otro ojo. Que voy a ir, no sé si ir por ahí. Vamos a ver. Con cuidado, porque este suelo espero que no resbale. Es un suelo que es bastante duro. Entonces es como si fuera, como si fuera, que te agarra bastante los pies. Bueno, vamos a ver. La gente aquí comiendo pipas. Se sientan aquí y comen pipas. Pues, colega, la gente es una cerda. La gente es una cerda. Mira qué bonito. Mira qué guapa. Madre mía. Impresionante. 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 Bueno. Vamos a ir por ahí. Vamos a ir por ahí a ver qué hay. Estos son todo formaciones, pues, mira. Ay, hostias, mira. Hay ahí, ah, bueno, esto no es nada. Un pequeño agujero. Así como abierto. Aquí ya está todo el suelo seco. Está abierto. Está abierto. Está como con rajas. Se conoce que esto, pues, se ha formado, pues, como a trozos. O se ha ido desprendiendo con el tiempo y con los millones de años que hayan pasado. O sigo viendo cáscaras de pipa. Mira un agujero. La gente come pipas aquí. Pero es que hay mogollón de cáscaras, tío. Mogollón de cáscaras. Me estoy encontrando un bogollón de cáscaras de pipa. Yo no sé, tío, qué pasa aquí. Ya, ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Vámonos. Dale la mano. A ver, espera un poquito. Gracias, amor. Ay, estos se llaman siempre vivas. No, para un poquito, José, un segundito. Qué guapo. Sí, para. Sí, pero para un poco. Sí, un segundito. Lo encontré ahí. Lo puedes hacer. ¿Puedes hacer piedras o no? María, no, no. Aquí ya no. De esta roya de aquí, mira, a ver si esa roya de ahí ya no pasa. Se parece como a los alcantilados esos que hay por el barco, por esa zona. Sí, te veo. Me parece mucho. Mira, Bachi, se ha saltado. Sí. Y las piedras. No, no, las manos. Y a partir de aquí ya no pasamos, Chema. Y mira, Bachi, mira, mira. Mira cómo se salta, mira. Sí. No, no, vamos por donde hemos venido y ya. Venga. Madre que lo parió. Vaya altura, colega. Ay, la hostia. Claro, por eso decía la tía lo de suicidarse. De todas las maneras es que me van a decir, o te tiro a ti. Vaya, vaya unas gilipollas. No sé por qué tiene que decir eso. Siempre ahí gastando bromitas estúpidas. Ah, es que a mí las bromas no me gustan. A esa señora no la conozco de nada y la sobra lo que dice. A la subnormal. Pero bueno, el subnormal es por todas partes. Simplemente hay que tener cuidado y ya está. Bueno, nos vamos a marchar por donde hemos venido. Vamos a dejar aquí las cuevas de la ojerada. Me sigo preguntando por dónde salen los geysers. Eso es que decía el viejo. Yo creo que serían por aquí. No lo sé. Serían por ahí. Pero, ah, mira, escucha una cosa. Aquí hay arena. Con lo cual, si hay arena, quiere decir que sube la marea. Pero ahí, ¿cómo se llama? Tampoco porque hay hierbas verdes aquí. Si hay hierbas, aquí no sube la marea. Porque, mira, están bien crecidas. Pues no sé dónde será que salen los geysers. Será por ahí igual por aquellas de allá. Puede ser. Estas no creo que ya aquí no llegan. Llegará igual aquellas de ahí abajo. Allí abajo puede llegar. Ahí está, está posando. Ahí mejor. En el otro lado era muy peligroso. Sí. Sí. Ese sí que tiene que estar pasándoselo bien. Mira. Ahí, mira. Me ha regalado mi niña. Mira. Unas flores siempre vivas. Para ti, cariño, te las dedico. Te quiero mucho. Mira. Ahí está el barco. Vamos a ampliar un poquito. Ahí el barquero. A ver. Y dale. Ahí está. Ese sí que se lo pasa bien. Mira. Y yo. Yo mejor, que estoy en tierra firme. Bueno. Con las nubes. Con todo. Maravilloso. Muy bonito. Muy bonito. Bueno. Despedimos el vídeo aquí. Ala. Viva el amor. Venga. Hasta luego, nenuquis. Ampl מ�下. Be ambas. Siv. Viva el amor. Viva el amor. Dale. Díso.